Decía Germán Gess que la vida de cada uno es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de un sendero. Y la vida de José Manuel, sin duda, ha sido un camino de ejemplo, un camino de responsabilidad, de compromiso con la justicia, con el derecho, con el servicio público. Un sentido de Estado, que lo sabemos muy bien los que le conocíamos, le llevó a defender la ley por encima de todo. Siempre defendiendo la ley, defender la libertad y el derecho y las garantías que asisten a todos los ciudadanos. Como compañero y amigo de esa promoción del año 1968 al año 73 y después como antiguos alumnos de la Facultad de Derecho en esa asociación tan querida para él y para mí, puedo decir que mis sentimientos de afecto y de reconocimiento son inembarcables. Crecí con la palabra sentencia, con la palabra testigo, escuchándolas en casa, viendo dos días por semana a alumnos de mi padre, de mi madre, preparando posiciones. Yo no tuve el valor nunca, era la importancia de esas palabras y lo que significaban y que nos llevaban a otros términos tales como legalidad, Estado de Derecho, Constitución. Significaban algo muy importante, que era la libertad de los ciudadanos y él se consideraba protector de ellas modestamente cuando era juez de pueblo comarcal en Cangas de Morrazo y en sus últimos días como fiscal general. Por tanto, aprovecho que hay personas tan importantes y tan relevantes para seguir el ejemplo que yo creo que mi padre llevó con modestia y sacrificio hasta su último día de defender el Estado de Derecho, la libertad de todos y nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Me parece que celebrar unos premios como estos, que destacan a personalidades del Derecho y de la Justicia, tiene que ser siempre muy bien recibida, por dos razones. Porque nos ayuda a incrementar la notoriedad y la presencia del sector en el conjunto de la sociedad y también porque ayuda a la comunicación, ayuda a la pedagogía, de las novedades, de las trayectorias, de las personas destacadas que están en el sector. Yo creo que estáis haciendo un magnífico trabajo, toda la prensa especializada, lo decía Manolo Almenar, nos hemos acostumbrado ya, no sé si es una patología, pero lo cierto es que así estamos, a levantarnos por la mañana. Algunos de verdad patológicos se acuestan antes de dormirse y leen la prensa el día siguiente, pero además las nuevas tecnologías, tener a disposición de un clic la información, como vosotros nos ayudáis, sin duda es muy útil. El hecho de que cada día, cuando estamos tomándonos el café con leche en casa, nos lleguen las noticias del día y además caracterizadas, como se señalaba con anterioridad, por dos notas, la independencia y la especialidad, yo creo que te ayuda a salir de casa y entrar en el despacho con un semi-conocimiento del mundo que te hace estar mucho más seguro de tu trabajo en el día a día. Solamente quería dar las gracias a Confilegal por habernos dado el premio. Es un referente casi único en la información en materia de justicia. Por supuesto que es la sonrisa que nos levanta cada día informándonos.